El día de hoy vamos a probar este filamento tipo PLA que nos mandaron nuestros amigos de GST3D. Estaremos haciendo una revisión rápida desde nuestras experiencias personales, cubriendo varios puntos importantes de este popular material, explorando sus características y veremos si realmente es uno de los mejores materiales relación calidad-precio. Comencemos por entender qué es este material. PLA o ácido poliláctico es uno de los materiales más utilizados en la impresión 3D. Está hecho de recursos naturales renovables como el maíz o la caña de azúcar, lo que lo convierte en una opción amigable para el medio ambiente. Una de las principales ventajas del PLA es su facilidad de impresión. Tiene una temperatura de fusión un poco más baja en comparación con otros materiales, lo que lo hace compatible con la mayoría de las impresoras 3D. Este PLA proporciona un acabado suave y brillante a las piezas ya impresas. Esto lo convierte en una excelente opción para proyectos donde se valora la estética y el detalle. A diferencia de algunos otros filamentos, el PLA tiende a tener una menor deformación durante la impresión. Esto es bastante beneficioso para evitar problemas como el warping. Pero ya basta de tanto palabrerío, pasemos a la revisión de este filamento. Antes de continuar quiero aclarar que todos estos puntos que voy a decir a continuación son bajo experiencias personales y esto no quiere decir que ustedes vayan a obtener los mismos resultados. Como vieron a un inicio este material lo podemos pedir en paquete para mejorar el precio directamente con el fabricante. Como verán estos filamentos tienen una buena primera apariencia desde que vemos la caja. Esta es una caja regular con vistas y el interior. Ya abriéndola podemos notar que la bolsa no viene sellada al vacío del todo. Esto puede ocasionar humedad en el filamento, pero en lo personal nunca hemos tenido problemas de este tipo con este filamento. Como todo filamento viene con una bolsita para retener la humedad, además de que el filamento viene bien embobinado. Esto es bueno ya que quiere decir que no se enredará nuestro filamento durante la impresión y así evitaremos impresiones fallidas, sobre todo en impresiones largas. Este pelea da un muy buen acabado en los perfiles y en las superficies en general, aunque sí suele dejar residuos o pelusas en comparación con otro filamento más caro en trayectos grandes. Otro punto importante a considerar y para darles un poco de contexto es que en el taller siempre andamos barrenando las piezas para colocar tornillería. Hemos notado que es más duro y un poco menos maleable, además de ser más quebradizo. Obviamente todo esto en condiciones extremas, de ahí en fuera todo ok. Para volados es muy bueno, pero hay mejores filamentos. Ahora hablemos de la adherencia a la cama. El tiempo total que hemos usado este filamento jamás hemos tenido algún tipo de problema con respecto al warping o que se despegue la pieza completamente de la cama. Además, teniendo la impresora bien calibrada, este filamento podría decirse que es confiable para darte una primera buena capa. En cuanto a la consistencia del diámetro, mediremos el filamento en varios puntos a lo largo de la bobina y efectivamente cumple con las especificaciones. Esto por obvias razones nos da el flujo correcto y ayuda a no obstruir nuestra boquilla. En cuanto a los ajustes de impresión que recomienda el fabricante para la temperatura, se encuentran entre los 180 y los 220 grados centígrados y para la cama de 40 a 60 grados. Es importante mantener tu filamento en un lugar fresco después de cada uso para evitar la absorción de humedad, lo que podría afectar la calidad de impresión. El precio de este material ronda los 20 dólares por cada uno, así que es bastante accesible con respecto a otros filamentos considerados premium. Si te gusta este canal, no olvides darle like a este video, además de compartirlo y suscribirte. Recuerda que es completamente gratis. Me ayudas bastante para seguir financiando proyectos como este o este. En conclusión, uno de los aspectos más importantes sí o sí es la relación entre la calidad que ofrece este filamento y su precio accesible. Este tiene la capacidad para mantener una calidad constante durante toda la impresión y puedes despreocuparte completamente por dejar imprimiendo una pieza durante horas, como es el caso de este pequeño brazo robótico que tengo acá. Este brazo solemos imprimirlo bastante y hay veces que imprimimos en la cama todas las piezas de jalón. Por cierto, si te gusta este modelo te estaré dejando el link en la descripción para que lo descargues y lo puedas replicar. Entonces, si buscas un buen filamento que ofrezca un buen rendimiento sin afectar tu presupuesto, definitivamente debes de considerar este producto.